Con amplia experiencia en el sector de movilidad de la Ciudad de México, Guillermo Calderón tiene uno de los retos. Más complejos de su carrera, revivir el servicio de transportes eléctricos, cuyo rezago se resume en dos datos, la flota vehicular tiene entre 20 y 40 años de antigüedad y hoy opera con la mitad de rutas que tenía en 2006. En 2006, Calderón Aguilera estuvo involucrado desde la primera línea del Metrobús tanto en el proyecto como en la obra hasta la última de este sistema, la 7, que corre de Indios Verdes a Campo Marte, a través de Calzada de los Misterios y Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México. En entrevista con El Sol de México, el director del Servicio de Transportes Eléctricos adelantó que en breve lanzarán una licitación internacional para la compra de 30 trolebuses de última generación. En marzo prevén dar el fallo y para finales de año, estarían operando las unidades, ¿por qué mantenerse en gobierno, ahora en ST? La jefa de gobierno, y lo agradezco, tuvo a bien invitarme a dirigir el servicio de transportes eléctricos. El diagnóstico preliminar que se tenía es que había un deterioro, y en cierta parte abandono por parte de administraciones anteriores. La instrucción que me dio al llegar es que se rehabilitara y se reviviera el servicio en transportes eléctricos tanto lo que corresponde a trolebuses como al tren ligero. ¿Esa es la misión? ¿Habrá un resurgir del ST? Esa instrucción la acompañó en su programa de gobierno con recursos asignados. Nos asignó para este ejercicio 300 millones de pesos para la adquisición de nuevo trolebuses, eso estimamos que significará que adquiriremos este año 30 trolebuses. Ella ha indicado que vamos a adquirir por lo menos 100 trolebuses en los próximos años. ¿Cómo se dará este proceso? Estamos por llamar a un concurso internacional en las próximas semanas. Traemos el acompañamiento de la UNOPS que es una entidad de las Naciones Unidades que acompaña los proyectos de ciertos países para garantizar su calidad, técnica y transparencia. Estamos viendo autobuses en Polonia, en República Checa, en Brasil. ¿Qué novedades tendrán? Serán de fácil acceso. De entrada baja para facilitar el acceso a personas con sillas de ruedas, tendrán cámaras de seguridad a bordo conectadas. Con el C5 y en forma integral los iremos dotando del sistema de recaudo para que la tarjeta de la ciudad sea usada en los trolebuses. ¿Qué costo tendrán? Se ha trabajado con la agencia alemana GIZ que hizo un estudio e identificó diferentes proveedores. Un trolebús puede costar entre 8 y 10 millones de pesos con tecnologías más recientes, ¿cuáles? El diagnóstico del ST. Estaba muy caído el sistema, el parque vehicular, sin inventario de refacciones. Incluso anímicamente los trabajadores, no estaban en el mejor momento, sentían que había un poco de desdén por parte de la administración anterior. Hemos procurado reforzar esta parte del orgullo institucional, porque aquí hay gente con la camiseta puesta. ¿Cómo encontró el servicio? Hay un parque de 300 trolebuses nominales, de los cuales solo operaban 135, en estos 45 días ya hemos incorporado 20 trolebuses adicionales. Simplemente con el mantenimiento preventivo y correctivo básico, así como el refaccionamiento como parabrisas rotos, neumáticos, ¿en qué rutas están las unidades? Se sumaron a los corredores cero emisiones, al de eje central, que es el principal, y al de eje dos sur. Pero también reforzamos con un par de unidades el tramo de Rosario Chapultepec y San Felipe de Jesús Metro Hidalgo. Y el bulevar aeropuerto. Creo que ya se comienza a sentir la mejora en el servicio, el resto de las unidades. ¿Están chacarrizadas? Estamos haciendo el diagnóstico. Hay trolebuses de 40 años y se está haciendo la valoración sobre si vale la pena o no rehabilitarlos. Nos enfrentamos al problema de que muchos componentes ya no existen en el mercado. ¿Qué encontró? En el tren ligero, también está muy deteriorado, tenemos 24 unidades nominales, solo operando 12. Ya logramos rehabilitar una más. Las unidades necesitarán un proceso de rehabilitación mayor y costoso. Hay asignados para esa tarea para este año 100 millones de pesos. ¿Algún proyecto para este transporte? La rehabilitación de la vía en el tramo de Estadio Azteca-Atasqueña. La vía está en muy malas condiciones. Vamos a rehabilitar este año con una inversión de 200 millones de pesos. En conclusión, su misión será hacer un revival de lo que es el servicio de transportes eléctricos, una modernización, contamos una infraestructura de 220 kilómetros de catenaria. Ya tenemos puesta una parte importante, lo que falta son los vehículos para dar el servicio. Y estoy seguro que con la rehabilitación de trolebuses y con la incorporación de 100 unidades vamos a captar una demanda que tenemos deprimida.